Las esquinas, tío, ya vienen por aquí, ¿sabes? No, no nos queda nada. Dentro de... nada, dos minutos están ahí. Tío, no es mejor esa esquina de semáforo, que vemos ahí todo. Pero desde aquí se ve por la esquina. Mira, mira, ya vienen. ¿Por dónde han bajado? Van a estar recoletos. Y en recoleto giran y vienen para acá. Ya vienen. Es que son máquinas, tío. Ya lo ves. Mira, ya están aquí. Este es un negro, seguro, ¿no? Anda, a ver. Un negro de estos espigaos, tío, que... Hay un cacho carne pegado aquí al maletero. Hay un cacho carne pegado al maletero al coche, ¿eh? ¿Cuál es el negro? ¿Cómo? ¿El negro? Joder. Deja de decir gilipollas. ¿Te lleva yo una tía? ¿Te lleva yo un coche? ¿Un cacho carne? Joder, este gilipollas. ¿Y tú piensas en lo de siempre monotemático, tío? Es que cada uno va lo suyo, tío. Le he pegado a la ESA. Bueno, venga, cállate. Cojones. Esto es la castellana, ¿eh? Venga, venga, venga. La castellana sube. Mira, ya viene. Pues que, Pablo, que a lo mejor, como eres tan bobo... Mira los de Viquilla, cómo van, también. Pablo, es que no te puedes tirar 10 minutos grabando, porque si te tira 10 minutos se te acaba. No, pero le he parado, si le he parado, si yo he ahorrado de la cámara apagada, coño. Se ha quedado trancado el objetivo al abrirlo, pero ya... No, ya me han pasado unos dos legritos. Mira qué diferencia hay entre los profesionales o los semiprofesionales y el resto. Es que, tócate los pies. De blanco no, de verde. La parte de atrás de verde, ¿no? ¡Ya viene! De mérito, de mérito. ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José!